Es decir, hemos acompañado a los migueleños y hemos acompañado a la población en la búsqueda de un proyecto tan importante y novedoso. Y qué bueno que ahora un diputado del oficialismo reconozca que este es un proyecto importantísimo. Ahora hay algunos por aquí, algunos diputados que incluso eran parte de otras legislaturas, que vienen y le rinden pleitesía a alguien. O se hace y se cumple y se resuelve o mejor no hay que abrir la boca. Si es que de políticos corruptos quedó harto el pueblo desde este pleno y usando estos micrófonos, Lorena Peña, Chafik Handal, Eugenio Chicas, Medardo González, dijeron amar al pueblo y servirle al pueblo y terminaron siendo unos vulgares ladrones procesados en este momento por actos de corrupción. Entonces la diferencia acá cuál es? Entre decir y hacer. Y quién está haciendo? Pues es evidente. Oh, hola, bienvenidos tengan todos a tu canal, el nuevo El Salvador, este canal de todos los días que traemos debates entre políticos o noticias de El Salvador. Siempre que tenga que ver con la política, vamos a comenzar. Y este día no es la excepción. Tenemos a uno de los diputados Raúl Castillo de Nuevas Ideas, uno de mis diputados favoritos, aunque a veces casi no aparece, pero sabemos que siempre anda trabajando por el bien del pueblo salvadoreño. Y ahora tampoco otra que no aparece mucho, pero dijo quiero aparecer para que me peguen una buena ahuevada. Y ahora llegó Dina Argueta a querer hacer pasar de que el proyecto de San Miguel del BIPA es un proyecto de su partido del FMLN que se que ellos son los que lo impulsaron. Hombre, como le dice aquí nuestro diputado Raúl Castillo. Bueno, es más, lo dejo para que lo miren. Hay palabras de él como la va a mandar a la lona con un knockout. Comenzamos. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Dina Argueta. Gracias, presidente. En funciones, buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Un saludo especial al pueblo salvadoreño y particularmente a la población del departamento de San Miguel, que sin duda alguna le está dando seguimiento a la discusión y aprobación de este dictamen. Nosotros, como grupo parlamentario del FMLN, vamos a votar por esta reforma presupuestaria que incorpora 13 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas de fondos que ya se habían aprobado. Y vamos a votar porque, siendo coherentes, siempre hemos votado por, desde el inicio y puesta en marcha de este proyecto del BIPA de San Miguel, la primera votación en esta Asamblea Legislativa fue el año 2015, y ahí estuvo el grupo parlamentario con sus votos siendo coherente con este proyecto. Luego, el año 2018, la legislatura pasada, antepasada, también se aprobaban los recursos de 122 millones de dólares con la cooperación de Japón, para la puesta en marcha y funcionamiento del BIPA de San Miguel. Es decir, hemos acompañado a los migueleños y hemos acompañado a la población en la búsqueda de un proyecto tan importante y novedoso. Y qué bueno que ahora un diputado del oficialismo reconozca que este es un proyecto importantísimo. Vaya, lo peor es que piensa ella, o no sé, piensa que nosotros le vamos a creer que ella ha acompañado a los migueleños. Tantos años que han tenido para poder acompañar a los migueleños y ahora se quieren jactar de que ahora sí. No, nos está haciendo nuevas ideas porque ustedes no pudieron. Háganme huevo. Un proyecto que tuvo los fondos en el año 2018, que hoy se está ejecutando porque así era el diseño del proyecto y que ha llevado a diferentes fases como muy bien lo han planteado. Entonces, hoy nuestros votos van a ser favorables para aprobar esta reforma que, insisto, hemos sido siempre coherentes y hemos acompañado a la población en este proyecto. Y no para rendirle pleitesía o para quedar bien con alguien en un momento determinado. Y aquí no hay que felicitar a nadie porque la ejecución de este proyecto es lo que se tiene que dar. Ya los fondos estaban establecidos, estaban aprobados, está documentado totalmente y, bueno, por supuesto, corresponde ejecutarlos. Queremos saludar y quiero saludar, por supuesto, a la población del departamento de San Miguel, que no solamente espera esta obra, sino que hay otros proyectos que han sido anunciados y prometidos en los últimos años que la población migueleña sigue esperando por ellos. Pero claro, hay proyectos que no han tenido por ahí el acompañamiento necesario desde el gobierno central y esperamos que este, que es el bypass de San Miguel, que va a mejorar sin duda alguna el tránsito, la movilidad para todos los habitantes del oriente del país que verán una obra finalizada, no solamente con el financiamiento adecuado, sino que responda a las necesidades de la familia migueleña. Vaya, esta gente de mentirosos es descarada, hipócrita. Fíjense, está diciendo que gracias a ellos va a pasar ahora el bypass de San Miguel. O sea, le tenemos que agradecer al FMLN, muchas gracias, Dinar Guetta, muchas gracias por todo el trabajo que has hecho. Ni trabajan, no llegan a hacer nada, no llegan a hacer nada, ni colaboran. Y quieren que le agradezco. Ah, y quieren meter ahí cizaña diciendo que esperen más obras, dice. O sea, como que si ya tuviera la mayoría de votos para andar diciendo esperen más obras, ¿verdad? Esperen más obras que se han venido ejecutando, pero que no, el gobierno no ha querido apoyarlas. Quieren meter la cizaña. Esta gente es hipócrita. Pero veamos cómo nuestro gran diputado Raúl Castillo la va a hacer pedazos. Muchas gracias, presidente, en funciones. Muy buenas tardes, colegas diputadas y diputados. Un saludo también al pueblo salvadoreño que siempre está pendiente del trabajo que se realiza en esta asamblea legislativa. Miren, de intenciones, de propuestas y de querer hacer, la gente no satisface sus necesidades. O se hace y se cumple y se resuelve, o mejor, no hay que abrir la boca. Porque de promesas la gente quedó harta. Y lo que está pasando en San Miguel, con la construcción de Suba y Paz, es justamente eso. El reclamo de décadas de abandono por parte de los gobiernos en turno de la zona oriental. No veían el oriente del país. Y aquí se podía aprobar lo que quisieran. Pero quien está ejecutando la obra se llama Nayib Bukele, en su gobierno. Y quien está aprobando los fondos para que se termine esta obra es esta legislatura. Si aquí de acuerdos, de negocios y de un montón de cosas estaba ya en esta asamblea legislativa, si eso lo tiene bien claro el pueblo salvadoreño. Eso nadie lo ignora, de que aquí se hacían acuerdos y las cosas quedaban engavetadas o a medias. Pero cabe mencionar que hay algo que se llama gobernabilidad, que implica que se ejerce una mayoría en función del pueblo. No para estar haciendo triquiñuelas, no para estar estancando proyectos, no para ver quién se lleva la mejor tajada. Si es que de políticos corruptos quedó harto el pueblo. Desde este pleno y usando estos micrófonos, Lorena Peña, Chafik Handal, Eugenio Chicas, Medardo González, dijeron amar al pueblo y servirle al pueblo y terminaron siendo unos vulgares ladrones procesados en este momento por actos de corrupción. Y eran diputados. Y amaban al pueblo. Y daban discursos aquí. Y dieron sus votos para probar no sé cuántas cosas también desde este pleno. Cosas que jamás beneficiaron al pueblo y muchas cosas de esas ni siquiera se llegaron a concretar. Vaya, en este momento la dinarquera está como ese boxeado que no se puede ni levantar. Es que no deberían de hablar, hombre. No deberían de hablar porque tienen cola que les pateen. En serio, hombre. Quedan mal. Se ven mal. Sigamos escuchando la huevada. Entonces, la diferencia acá, ¿cuál es? Entre decir y hacer. Y quien está haciendo, pues es evidente. La zona norte del departamento de Usulután, por su naturaleza y por su cercanía geográfica con San Miguel, hace mucho uso. Hemos nosotros viajado para estudiar en San Miguel. La actividad comercial se realiza en San Miguel. Y sin duda alguna hemos visto la evolución de estas carreteras, de la construcción, de lo que tenemos ahora, de cómo ha mejorado que los usulutecos, los migueleños, las personas de la Unión o de Morazán viajen, transiten hacia San Salvador o visitemos los departamentos entre sí. Y claro que hay un gran avance y nos alegra en gran medida. Y es que este gobierno, y es que aquí nadie tiene que rendir pleitesías y las cosas son evidentes. La gente agradece lo que se hace y te reclaman lo que no se hace, por supuesto. Es lo que estamos viendo en Usulután con los 41 millones de inversión que está haciendo el gobierno en Puntamango, lo que se está haciendo en el Bypass, lo que está ocurriendo en la Unión. Y eso es lo que va a agradecer la gente. Aquí nosotros como diputados representamos a poblaciones, representamos intenciones y nos sumamos a todas aquellas cosas que benefician a la población y eso debe de quedar claro. El legislador está en su derecho de votar no o sí o abstenerse, porque no es un proyecto que solamente le va a beneficiar al departamento de San Miguel, sino nos beneficia a todos y le beneficia al pueblo, a los salvadoreños incluso del occidente, del centro, que cuando visiten Oriente tendrán calles dignas, podrán avanzar de forma más rápida, evitar ese tráfico que se hacía. Y eso es importante, eso es lo que se quiere al final de cuentas tener en todo El Salvador. Vamos nosotros dando los pasos correctos para lograr tener un país que pueda responder a las necesidades del pueblo salvadoreño, que por muchas décadas ha pedido justamente eso, resuélvanme los problemas. Entonces acá está justamente esta Asamblea Legislativa analizando este refuerzo que va a ayudar a resolver uno de los miles de problemas que heredó este gobierno a la llegada en 2019, que no pudieron satisfacer los anteriores gobiernos y que sin duda alguna yo creo que para ninguno de los diputados va a ser una mentira, que la obra se está concretando y que va a solucionar problemas de movilidad en la zona oriental. Muchas gracias, presidente. Vaya quería más, más a Perico, como les digo a la oposición, no deberían de hablar ni meterse, porque si no ayudan, que no estorban. Porque cuando estorban vienen los diputados que sí trabajan, como él, se encabronan y los ponen en su sitio. Qué increíble, qué increíble. Pero bueno, qué manera, qué agüevada le pegó este diputado a Dida Argueta. Yo me voy a despedir, por favor, no olvides dejar tu like y con eso me ayudas bastante a suscribirte y activar la campanita y comenta qué opinas de la agüevarita. Nos vemos hasta el próximo video.